Prep, 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 prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo con Music Record Editions ¡Feliz Navidad! ¡Que tenemos DJ rápidamente! ¡Feliz Navidad! ¡Que se chupe el dedo! ¡Cumbia! ¡A bailar! ¡Cumbia! ¿Cómo cambia la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? ¡Ay Miguel! ¡Sinés! ¡Fuega! ¡Cumbia! 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 ¡Pero que vuelvo ta eso! ¿Y tú qué te deseo? ¿Y tú qué te deseo? El sábado por la noche El sábado por la noche ¿Qué te va a poner? Esta es la cumbia del relámpago El, el, el relámpago Quiero que me prende sin tu cuerpo Así fue mi novia Me gusta bailar ¡A mí me la pierga! Quiero que me fretes sin dos besos Oye, oye, o-o-o-o Hace tus ojos Disfruta las cosas buenas Oye, oye, o-o-o Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions Hoy a dar el capi, hoy a dar el capi, hoy a dar el capi Para que pongo guapo, para que sufra la canalla Permíteme vida mía Déjate en mi corazón un bastillo y medio No puedo ser feliz cuando necesito Desde El Salvador, DJ Arnoldo Ortiz, estilo único en producciones Vamos a bailar en baila de la vela Moviendo la cintura, jura, jura Moviendo la cintura, jura, jura En baila de la vela We will, we will rock you We will, we will rock you Tonto, tonto mi corazón Tonto mi corazón No llevas camino hacia la Maldita mi duda fue fatal ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo Con Music Record Editions Desde El Salvador, DJ Arnoldo Ortiz Mamá Lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Mamá Lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso Pero no le doy más nada Yo le puedo dar un beso Pero no le doy más nada Mamá Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Mamá Que se chupe el dedo 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 Mamá Que se chupe el dedo ¡Cumbia! 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 Esta es una producción de DJ Arnoldo Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo ¡Cumbia, cumbia! тебя Arrastrando mi amor ¡Cumbia! Dejándome una herida En todo mi corazón ¡Cumbia, cumbia! Dejándome una herida ¡Cumbia, cumbia! La cachaca ¡Hasta la sesión de la mañana! Somos los Creativos Musicales Music Records Editions Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento como un ar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este puerto que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me ensino estos brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? DJ Arnold Ortiz Estilo único en producciones Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Tengo confiado Tengo confiado de ir cerca hasta a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Escuchas las producciones de Music Records Edition Baila, goza, baila, goza El sábado por la noche Volvió a sanar el tambor En la fiesta cumbia pera Un negro se apareció De un palco lo amarró Cinco paquetes de venas Que le entrego a la pareja Mientras la cumbia sonó Este roa se amaneció Ay, bailando cumbia y tomando rojo Vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca tu pareja y la rosa bailando Vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca tu pareja Y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy por todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el dinero que nada te da Esta es la bonita yo te compraré Una en samisita y otra en satana Y te llevaré pa' que también conozcas Calles y paisajes y olvides las velas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su orquesta Su orquesta Quiero usar las fiestas Que son tradiciones Comenzó la fiesta Todos a bailar La reina del pueblo Van a coronar Tengo mi carrito O me voy volando Muchos recuerditos Quiero regalando Voy para las playas Me quiero bañar También los mariscos Quiero saborear Soy salvadoreño Voy para mi tierra Soy salvadoreño Voy para mi tierra Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy a la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy a la fiesta Y así que mi novia Le gusta bailar Si no me los presta Que la pueden quitar Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy a la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy a la fiesta Quiero estar bailando Y me he puesto al hijo Pero con mi novia Ya me reconcilió Con el sabor de El Salvador Su orquesta Porque ya me voy a la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy a la fiesta Quiero estar bailando Un apretadito Pero con mi novia ¡Suscríbete! 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 Una cara en el espejo Un amigo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo ¡Suscríbete! Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Desde El Salvador DJ Arnold Ortiz Calidad, creatividad y potencia auditiva Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Y con otra roja Me pongo guapo Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Y ya me dejó por nada Por ese tipo Tan suyo y cosco Dicen que está cabana Que si la veo No la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Y si bien que está pensando Que todavía con ella muero Y muchas cosas se ha llevado Se ha equivocado Que no la hicieron Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Somos los creativos musicales ¡Suscríbete! 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 No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pulsa clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Mi negra ven a bailar, la cumbia barulera Mi negra ven a bailar, la cumbia barulera Báillemos en el ramas, plentiendo cuatro velas Báillamos en el ramas, plentiendo cuatro velas Báillala, váillala, bailala Báila la minera, apriétala, Cuando yo vaya a esta cumbia Cuando yo bailo esta cumbia me ordigo de la pena Porque tiene esa rotura la cumbia barulera Báilala, báilala, abrieta la capitala Báilala, báilala, abrieta la capitala Báilala, báilala, abrieta la capitala Báilala, báilala, báilala Mi negra viene a bailar la cumbia barulera Mi negra viene a bailar la cumbia barulera Báile mucho en el ramas, prendiendo cuatro velas Báilala, 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 abrieta la capitala Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, abrieta la capitala Báilala, abrieta la capitala Aprovechame Mi negra viene a bailar la cumbia barulera Báilala, báilala Vamos a bailar el baile de la capitala Abriendo la cintura, poniendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una beba Báilala, poniendo la cintura, poniendo la cintura Poniendo la cadera Poniendo la cadera, poniendo la cadera Cumbia, poniendo la cadera Estilo único en producciones Estilo único en producciones Somos los creativos musicales Desde el Salvador, DJ Arnoldo Ortiz Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, poniendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una beba Moviendo la cintura, poniendo la cadera El baile de la vela es pura buchalera Vamos a bailar el baile de la vela Esto es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Esa es la cadera Y esto es pa' gozar ¡Ey! 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 ¡ Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar mamá Al verte entrar con flores y azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar mamá Yo sé que sentiste desde el altar al verte llegar Cumbia, 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 el salvador al mundo con coco Debo de aceptar que en todo fumar frío por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído se siente ofendido Y aún llevas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo va a pasar y sigo enamorando pero jamás aún más Maldita mi duda fue pasar y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar mamá Al verte entrar con flores y azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar mamá Yo sé que sentiste desde el altar al verte llegar Toral, toral y toracaba Sé que sentiste desde la tarde me he llegado Toral, toral y toracaba Era muy tonto para pensar que me ibas a amar Somos los Creativos Musicales Toral, toral y toracaba